de la vida. Siempre se ha dicho que las pestañas largas son mucho más atractivas, pero bueno, yo estoy acá en el departamento de maquillaje porque aquí un grupo de expertas me van a decir por qué. Aquí tenemos a Pritchi saludando a mi querida Adri Durán. Así aprovecha para saludar al público. Buen día. Saludos a todos con mucho cariño, siempre llevándolos en mi corazón. Así es, super bien, y yo creo que ese público también te recuerda con muchísimo amor. Pritchi, ¿por qué las pestañas largas nos gustan tanto a las mujeres? Bueno, porque al colocar pestañas postizas, obviamente, lo que tratamos de hacer es que la mirada se vea más intensa y profunda. En esta época donde ya hay pues fiesta, ¿verdad? Y queremos lucir espectaculares, entonces sí podemos aplicarnos las pestañas postizas. Hay tanto para el día o para la noche, ¿verdad? Esto depende de lo que nosotros queremos. Tipos de pestañas hay muchas y los beneficios que le aporta acá al maquillaje son aún mayores. El mercado ofrece distintos tipos para facilitar su colocación. Le presentamos las que activan su goma con agua. Las que son de activar agua es súper práctica porque lo que hacemos es sacar la cajita, bueno, de la cajita a la tirita, activamos la gomita que trae ya, este, colocada en la banda y, bueno, mojamos un poquito y la colocamos. Entonces, es súper práctica porque no tenemos que, pues, ir a buscar la goma, colocar, la verdad, esperar solamente, la activamos con agua, la colocamos y listo. Son ideales para principiantes porque a todas nos encantan las pestañas, ¿o no? Quiero que aquí mi querida Mónica, que estaba guillando aquí a mi compañera, me cuente cuál es la razón por la que la mayoría le gustan esas pestañas tupidas, hermosas. Bueno, porque ellas abren mucho el ojo, entonces hace que la mirada se vea más intensa. Esa intensidad de la que habla otra de las expertas se puede conseguir con pestañas magnéticas. Delineamos con un gel que este nos va a ayudar a que coloquemos la pestaña que trae el, este, el imán, digamos, de esta forma. Entonces, el gel lo colocamos, delineamos, ¿verdad? El ojo como nos gusta y nada más colocamos la pestaña. Esta se va a adherir magnéticamente sin necesidad de colocar goma y lo mejor de todo es que el ojo quedará delineado de una sola vez, haciendo que este luzca mucho más atractivo, tal y como le gustan muchas. Yo quiero que me cuente, Angélica, ¿por qué a usted le gustan las pestañas así, hermosas y largas? Creo que lo que están diciendo las compañeras, abre bastante la mirada, este, hace que el maquillaje sea como más completo y le da un toque que creo que sin pestañas no se ve. De eso no hay duda, el toque mágico lo pueden aportar pestañas desechables o de banda. Las pestañas que vienen en banda, lo único es que hay que colocarle la gomita, ¿verdad? Dejar que se seque, esperamos unos minutitos y luego nada más la colocamos en el ojo. Las que vienen en grupito, este, sí, podríamos colocarlas nosotras mismas, sí hay que tener un poquito más de práctica, yo considero que las personas que les cuesta mucho, primero empezar a practicar con las que vienen enteras. Solamente es atreverse a deducir unas pestañas increíbles. Luzca una mirada hermosa y llamativa con tan solo potenciar el tamaño de sus pestañas. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.